Música Fundador, soy silencio general de la compañía de arte Jesús, hueste bélico, soy fiel, que arrogante, caudillo, sané, su furor, eclipsar el brillo de nuestro valor, lance, lance, a la riza, vernos el fiel, a su monstruo, lucifer, lucifer. Música Fundador, soy silencio general de la compañía de arte Jesús, hueste bélico, soy fiel, que arrogante, caudillo, sané, su furor, eclipsar el brillo de nuestro valor, lance, lance, a la riza, vernos el fiel, a su monstruo, lucifer, lucifer. En tus filas rimó la edad del este escuadrón, por Jesús quien tremó la juvito pendón, al contrario el fin del rayo, vengador, calderón. En mi siempre campeón el nuevo marcial, y al empireo del creón, seré su inmigual. Pues, contigo vantanse, guerreros perdidos, en valor inclinos, con luz del mártense, alcan sus clavos en el combate marcial. Música 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 Música